Debido a que la mayoría de las conexiones de la red de agua potable de la ciudad de Morelia ya cumplió su ciclo de vida, el director de LOAPAS, Augusto Quera Riaga, aseguró que el grueso de la infraestructura hidráulica que han detectado como obsoleta asciende a un 60%, ya que han pasado más de los 25 años de servicio de las redes potables. La red de agua potable son 1.200 kilómetros en la ciudad, de los cuales aproximadamente el 60% ya terminó su vida útil, la vida útil por la tubería que no pasa de 25 o 30 años, en muchas de estas colonias donde tenemos esta red ya terminó su vida útil y hay que reponerla. El titular del organismo encargado de supervisar la operación de aguas potables en la ciudad agregó que se desperdician diariamente derivado de las malas condiciones que actualmente presenta la mayoría de la red potable hasta un 40% del total de agua que se suministra a dichas redes. Se pierde aproximadamente un 35 o 40% de la red, del agua que inyectamos a la red de agua potable, eso equivaldría, si nosotros metemos 100 millones de metros cúbicos, equivaldría a 350 mil. Con imágenes de Irán Martínez, Carlos Rodríguez, Grupo Mármora Informa.